En ese pago lindo que le llaman el monar, dichoso de aquel que nace y muere en ese lugar. En el mar del centro rico, aquí ya que es curador, y también en la noriega del famoso radiador. Aflancando el año con el Festival de la Chacarera, el primer festival que abre el año de celebraciones y dando marca de esta identidad santiagueña nuestra que nos hace tan particulares, que hace que nuestra música sea tan especial y tan distinta a la vez. Esto que nos pase a estar orgullosos de ser santiagueños y que esta música suene por todos los festivales. Pero empieza sonando aquí, en Santiago, este sábado en la Plaza de Lloranzas. Esperamos que vengan todos a festejar el año que terminó, fuera del COVID, celebrando con una copa y, bueno, a no emborracharse con otras copas este sábado en la Chacarera. Presentamos este año el Festival Nacional de la Chacarera 2023. Por mi parte, agradeciendo a todos su apoyo y su presencia. Es muy importante su apoyo y su presencia aquí, de todos los que están. Y, bueno, para seguir acompañando esta historia que cumple 52 ediciones, desde el año 1971, que está este festival, que viene llevando adelante mi familia, la familia Carabajal. Y, bueno, ahora yo me siento en esa responsabilidad de llevar adelante esta creación de mi padre, de Agustín Carabajal, que ha pasado por muchos momentos de su historia. Y, bueno, nosotros, como santiagueños, los que organizamos el festival, nos sentimos con esta responsabilidad de que la cultura santiagueña siga viva. Por eso agradecemos el apoyo del municipio, del gobierno de la provincia, de las distintas instituciones. Los invitamos a todos este sábado 7 de enero en este lugar que se ha creado justamente para poner visible nuestra cultura, que es Plaza Ñoranza. Desde Cultura de la Provincia, la verdad que muy orgullosos, contentos, siempre como suscribiendo las palabras de Rodolfo, Jorge Luis, que realmente es así, son las tradiciones más fuertes, profundas, las raíces que desde tantos años, décadas, que representan y que llevan la cultura santiagueña a todo el mundo. Y, evidentemente, como siempre decimos, la chacarera, el símbolo, la insignia de la cultura santiagueña, que se proyecta, que se consolida, y que siempre marca todos los años el inicio de un año nuevo con la chacarera.